Hola chicas, mi nombre es Nadie y te doy cordialmente la bienvenida al video vlog del día de hoy te invito desde ya a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los videos que subo semanal este canal es muy variado y yo subo video vlog ya que a todas ustedes les gusta más o menos una vez al mes, cada dos meses, dependiendo siempre los que les pueda compartir pero siempre les traigo un poquito de mi día a día a ustedes mis chicas bellas por si hay alguna nueva por acá, en el día de hoy chicas estuve grabando video traigo puestas las extensiones, quiero que vean el reguero que hay aquí, súper enorme miren a su amigo Anthony y Anthony tiene tremendo reguero aquí en el cuarto chicas estoy grabando con la parte de atrás de la cámara que se ve mucho mejor pero me es difícil quiero que vean el cuarto de Anthony, miren chicas, miren todo el reguero que tiene Anthony como siempre el espacio más regado de la casa estuve trayéndoles algunos videos que les voy a estar compartiendo videos antes que van a ver quiero pedirles muchas disculpas en este video y lo voy a estar diciendo en otros videos a todas esas chicas que yo siempre comento en sus videos y esas cosas porque en el mes de junio voy a estar un poquito ocupada ya tengo todo el contenido en el canal así que no voy a, creo que no voy a estar creo que no voy a estar pasando diario como yo suelo hacer por los canales de mis compañeras ni respondiendo muchos comentarios el mismo día como siempre hago porque voy a estar un poquito ocupada espero que me comprendan pero van a tener contenido en el canal yo siempre les voy a dejar su corazoncito a cada uno de sus comentarios y los que pueda responder, los respondo para que sepan chicas y no piensen que me he vuelto sinvergüencilla es que voy a estar un poquito ocupada en el mes de junio así que por tanto y demás ya tienen todo el contenido en el canal para lo que es, miren lo que está haciendo Anthony Dios mío ayer les compartí que estuve limpiando el baño y estuve colocando como pueden ver allá arriba esos tan bonitos esos cuadritos y le estuve haciendo varios si se rompió, miren Anthony está diciendo que eso se rompió chicas se rompió ayer, tengo que esperar que llegue mi esposo para que lo arregle entonces quería abrir el video del día de hoy voy a mandarle algunos saludos de algunas personas que me lo han pedido quiero recomendar el canal de mi amiguito Leo que tiene un canal acá que se llama Whatsapp Leo voy a estarle dejando el link ahí abajo él tiene un contenido muy variado y le quiero mandar especialmente besos a todos esos chicos que me apoyan porque a veces se sienten un poquito tristes y me escriben aquí también te vemos chicos Nadie y de verdad muchísimas gracias chicos por un video vlog que hice muchas me dijeron Nadie muéstranos las mascarillas si nos gustan porque yo les dije que a ustedes no les gustaba bueno les voy a mostrar una que vamos a estar probando nueva hoy y como organizo el cuarto de Anthony ando con este pullover de Fashion Nova que está hermoso pero no me lo quiero quitar chicas lo tengo como pajama me queda muy cómodo y es algo que uso casi diario me encanta ponerme este pullover de Fashion Nova para andar en la casa porque está tan sueltecito y cómodo que me fascina así que luego nos vemos bueno mis amores y aquí me puse como hormiga loca a recoger toda la habitación antes de ir a almorzar y dejarla bien organizada bueno chicas estaba recogiendo aquí porque voy a lavar hoy unas brochas que necesito tenerlas limpias porque me he maquillado ya varias veces ven Anthony no me dejes hablar me he maquillado varias veces y las brochas están no me gusta limpiarla quería compartirles de este labial de la marca Jadens de Jackie Hernández chicas este labial me encanta ya les puedo dar un review porque llevo como un año utilizando el labial de Jackie o menos de un año no sé cuántos meses hace que lo compré porque este fue uno de los primeros labiales que ella sacó y me encanta porque para mis labios secos enseguida que me los pongo me hidrata y se me ven bonitos no son como por ejemplo los de Milani y otros tipos que yo me pongo y tengo que esfoliarme los labios este labial de Jackie lo estoy usando muchísimo porque yo lo había dejado de usar y cuando lo empecé a usar y vi los resultados que daban en mis labios me encantaron yo me pongo chicas me esfolio los labios me pongo vaselina me pongo a veces crema me pongo brillito y de todas maneras siguen resecos sea verano sea invierno siguen resecos terrible chicas entonces quería decirle eso que este labial de Jackie me encanta yo solo tengo estos dos de ella pero este me fascina creo que son dos los que tengo si solamente tengo dos de ella voy a recoger aquí las mesitas esas chicas están sucias y hace como ayer no ayer no las sacudí pero antes las sacudí y hoy voy a pasarle por encima y a recoger aquí abajo que esto está de todas las brochas y las cositas horrible y y y y y Chicas y más o menos así Ya está todo Organizado Aquí tengo a Anthony Me gusta cuando yo termino de grabar Los videos como no tengo mucho espacio Recoger y organizar El cuarto y dejarlo todo organizado Porque después el reguero No hay quien lo aguante Ya le pasé el pañito A todo, miren a Anthony Ahora sí Me voy a poner yo A almorzar un poquitico Tengo solo puesta esa sabanita Ahí en la cama, chicas No tengo puesta la de encima Para no estar ensuciando muchas sábanas Y Aquí está El reguero, después que almuerzo voy a recoger Un poco aquí, porque como Anthony estaba jugando solo, ya saben Hay bastante Sol, el día está muy bonito Miren la caja de pamper de Anthony En lo que él está Chicas, estamos aquí En mi salita La salita de ustedes El rinconcito Que tanto les gusta Y quería compartirle En este vlog Porque hay muchas chicas nuevas En el canal Yo compré los muebles Estos el año pasado Todo lo que hay en mi apartamento Lo compré nuevo Porque yo me mudé para De Texas Houston Para acá Y no tenía nada Chicas Ni mesa donde sentarme Ni silla donde sentarme Ni mesa donde comer No tenía platos Ni cuchara Empezamos Prácticamente de cero Entonces el año pasado Yo estuve comprando Estos hermosos muebles Y realmente me faltó La mesita del centro Muchas chicas me han preguntado Que cuando la voy a comprar Que cuando voy a terminar La decoración Que me falta Porque quieren un room tour De lo que es El apartamento Por completo Pero chicas En realidad Este año No voy a poder comprar La mesita del centro Este año No voy a poder Lo voy a tener que dejar Para el próximo año Mis amores Para el próximo año Voy a comprar entonces Una mesita de allí Y voy a comprar Una Una sola Para ponerla allí Y eso Lo pienso estar poniendo aquí Si me quedo En este apartamento Porque Estoy teniendo problemas Con el vecino De encima Y tal vez No renove El list Aquí Entonces Quería compartirle Eso Mis amores Los muebles Yo llevo ahí alrededor De Aún no cumplen el año Están muy nuevecitos Ustedes saben que yo Los cuido muy bien También quería decirles Estuve poniendo Esa matica Allí Miren que bonita Se ve Para despejar Un poquito más La meseta Ahí tengo Las brochitas Que ahora Cuando termine De hacer unas cuantas Cositas más Voy a ponérmelas A lavar Y quería compartirles Porque hay algunas chicas Que me han estado Preguntando Que por qué No pinto los gabinetes Que por qué No pinto los gabinetes Mis amores No puedo pintar los gabinetes Porque esto es un apartamento Rentado Yo vivo en un condominio Esta no es mi casa No puedo pintarlos Ni de blanco Ni de negro Tengo que dejarlos así Porque yo estuve haciendo El DIY De lo que es La meseta Poniéndole este papel De mármol Y la pared Como pueden ver Estas son losetas Que quedan muy bien A la hora de yo irme Para de este apartamento Yo les voy a grabar Cuando llegue el momento Esto se le pone El secador Para que se despeguen Se retiran Y queda la pared Sin ningún tipo De daño Ni nada La pinto del color Ese Y ya Porque ellos Si me dejan pintar Aquí Lo que no me dejan pintar Son los gabinetes Porque ya les digo Esto es un condominio Y todos los apartamentos Deben estar iguales Al igual que Lo que es La meseta Que esto se arranca El papel Arranco el papel Completo Y queda La meseta Abajo Hay un video Chicas Donde yo les compartí En videos Blog Atrás Las chicas Que tal vez Ven mis videos Completos Que les estuve compartiendo Que yo cambié Esto Miren Miren lo que pasó Aquí Con este aparatico Que tiene aceite Mi esposo Le quitó la tapita Y me manchó Ahí Yo voy a cambiar Pienso cambiarle El papel Porque ya lo tengo Y cuando lo cambie Se los voy a compartir Para que vean Que se quita el papel Y la meseta No queda fea No queda pegajosa Queda tal cual Está Por eso Es que yo Hice esta renovación En la cocina Porque a pesar Que es rentado El apartamento Yo lo puedo retirar Todo Y no tengo Ningún tipo De problema Ni tengo pagos Extra A la hora De irme Perdí el fondo Del apartamento Por pintar Porque eso La chica Me lo dijo Pero como ya Llevo dos años Aquí No me importa Haberlo perdido Chicas Porque tampoco Porque a veces No tenemos La facilidad De comprarnos Una casa No podemos Tenemos que vivir Rentados Porque la mayoría Somos emigrantes Y entonces Por no tener Nuestra casita Tampoco Me gusta Vivir En un ambiente Que no sea agradable Ni que me guste Y por eso No me importó Perder el dinero De lo que fue El Lo que di De entrada Para el apartamento Porque llevo Dos años Viviendo aquí Me he sentido Muy bien Con la decoración Y como todo se ve Quería dejarles Saber eso Chicas Ahora me voy a poner Y voy a tirarle Una fotito A esto aquí Que me estuvo Enviando La compañía Bueno chicas Ya terminé De almorzar Y voy a mandar Unos saluditos Saluditos Para Lai Santos Ángeles Franco Que es de México Muchos besitos Muchísimas Muchísimas Gracias Gracias por tu apoyo Y por ver Mis videos Saludos Para Saludos Para Marta Cruz Muchos besitos Marta Gracias por ver Mis videos Saludos Para Marta Cruz Gracias por ver Mis videos Y saludos Para Mishael Para Mishael Aravales Voy a estar dejando Todos los nombres Aquí Como siempre Muchísimas gracias A todas Ahí apunté Los saluditos Saludos A ti Que ves mis videos Que te encantan Mis vlogs Muchísimas gracias Por el apoyo Voy a estar dejando Los nombres Aquí Y los canales Que les estuve Hablando Allá abajito De mi amiguito Leo Ahora me voy a poner Chicas A responder Sus comentarios Ya que tengo Si mi amor Miren a Anthony Cuando Anthony Quiere chicas No sé si sus niños Serán iguales Pero cuando él Quiere que yo haga algo Que él sabe Que a mi no me gusta Él me da besos Él piensa que con eso Lo soluciona todo Que creen Déjenme abrir un poco Aquí porque lo mismo Se va el sol Que viene Entonces a mi no me gusta Como yo vivo En un piso de abajo Tener las ventanas abiertas Miren a Anthony Tengo que llevarlo a pelar Está sumamente gordito Porque todo lo alimenta Que voy a hacer Chicas Así era yo Cuando era chiquita Entonces voy ahora A contestarles Todos los comentarios Entonces chicas Ahora voy a responderle Todos los comentarios Que tengo aquí De los videos De Del video Que subí Hoy Y vuelvo Y les repito En este pedacito En el mes de junio Van a ver Todas las semanas Videos míos Pero no voy a poderles Estar respondiendo Como siempre Les respondo A todas Ni pasando Por el canal De mis compañeras Espero que no se pongan Bravas Porque el mes de junio Mediados del mes de junio Y principios De julio Voy a estar un poco Ocupado Les voy a compartir Blog Para decirles Todo lo que estoy Haciendo Obviamente Para que ustedes Me acompañen Pero no voy a estar Muy pendiente De lo que es la computadora Y no voy a tener Mucho internet Para decírselos A ustedes ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Quiero decirles Mis amores Que son las 6 de la tarde Ya Esto es algo Que es mi rutina Diaria Puedo decirles Limpiarle El cuarto A Anthony Creo que Si les aburre No se los voy a compartir Más Pero esto es algo Pero esto es algo Que yo hago Todos Todos los días A veces Una Y dos veces En el día Tengo que limpiarle El cuarto A mi bebé Ya quité de ahí Lo que eran Todos los Los jugueticos Que tenía Nada más Me queda eso Ya la cajita De aquí Que les estuve Compartiendo Se fue Solo le tengo El Apple TV Y Solo le tengo El Apple TV Y esos jugueticos Que se los compró Mi esposo Hace bien poquito Que él quería ir A Torso y Ross Y lo llevamos Y se compró Ese fue el juego De toda la tienda Que le gustó Más chica Y estaba súper Rebajado Creo que costó Como 10 dólares Nada más Entonces Ya le terminé Vieron todo Lo que había Abajo de la cama De Anthony Terrible Entonces Aquí lo organicé Un poquito Ahí Tiene esa mesa Hecha leña Y chicas Ya no sirve Para nada De lo nuevecita Que estaba Porque Anthony Pega los stickers Aquí Para no pegarlos En la pared Los colores Que tenía Aquí Este librito Se lo compró El papá Los colores Que tenía ahí No sé Donde los Ha metido Deben estar Entre los juguetes Pero Pero ya Si queda Todo recogido Ay chicas Son Las 8 De la noche Casi nunca Les grabo De noche Aquí en la casa Así que les voy A compartir Normalmente Lo que hago Si cabe En este vlog Hasta que me acueste Quise compartirle El día de hoy Miren la hora Que es Y todavía Tengo Parte del maquillaje Ya Anthony Y yo comimos Y todo Ya él A las 9 Yo lo acuesto A dormir Ya van a ver Como hago yo Con el niño También Voy a quitar Yo siempre me quito El maquillaje Con este producto Bueno chicas Ya me quité Completamente El maquillaje Quiero que vean Como está Mi piel Porque hubo Muchas chicas En el otro video Que estuvieron Preocupadas Me dieron Algunos Algunos consejos Para los granitos Y de verdad Muchísimas gracias Miren como Me han mejorado Ya esto de aquí Es Solamente Machitas Nada más Me queda ese Ya tengo la piel Bastante Bastante Bien chicas No sé que crean Ustedes Voy a lavarme El rostro Ahora Con este producto De Glam Glow Que lo estoy usando Desde la última vez Desde Es decir Lo estoy utilizando Casi todos los días Como tuve brote Este Me ayuda A secar Los granitos Y es muy bueno Chicas Ya Luego de lavar El rostro Ya va quedando Así Quiero que vean Como va Aclarando La piel Ahora Ahora Me voy a estar Aplicando El día de hoy Esta mascarilla Es de Oro O algo así Es esta de aquí Chicas Dice que es de 24 kilates Así que Vamos a estar Aplicando Todo el rostro De 20 a 30 minutos Es esta de aquí Chicas Así que Voy a esperar Que se seque Porque ya pueden Ver ahí Que se ala Luego me la voy a retirar Y vamos a pasar Al paso 3 Que me imagino Que debe ser Una crema Hidratante Para el rostro Pero esto me encanta Me siento así Como Cleopatra Super divina Quiero que vean Chicas Lo dorado Que esto está Ya se está poniendo Duro Porque es la que se estira Le estaba diciendo Pero esto está Tan dorado Que estoy impresionada Y ahora Cuando me la retire Vuelvo y les grabo Estaba haciendo Unos click Para instagram Para compartirles Que Hay que cuidarnos La piel chica Ya pasadas Los 25 Los 30 Tenemos que cuidarnos La piel Mis amores Una vez pasados Los 30 minutos Me retiré La mascarilla Cuidadosamente Del rostro Me costó Un poquitico De trabajo Eso si fue Lo único Que no me gustó Pero luego Me estuve aplicando La crema Hidratante Y la piel Me quedó Bastante bonita Sedosa Y fresca Me encantó El resultado final Así que se las recomiendo Mis amores Hola chicas Y vinimos a salir Un momentiquito Voy a apagar aquí El build De la mesa Y ando Con Anthony Y mi esposo Y les quise Grabar un poquito Porque vamos a entrar A Macy Y a Sea Gallery Para hacer como algo Diferente Miren a Anthony Palacera Para allá Bebé Mira para allá Acá Mira a Anthony Niza que tiene hambre Y la comida Que tiene hambre Bueno mis amores Y aquí vamos entrando A la tienda De mis sueños Mi tienda favorita De decoración Me encanta Me encanta Me encanta venir aquí De verdad Les juro Que me inspira Muchísimo Me da ideas Las cosas Estaban muy Muy baratas El día de hoy No quería dejar El video Sin ponerles El click Este Ya que he grabado Mucho Pero De verdad Hoy las cosas En Sea Gallery Estaban sumamente Económicas Había muy buenos Descuentos Me encanta Venir días Así A la tienda Porque miren Puedo encontrar Muy buenas Ofertas Hay veces Que las chicas Me dicen Que esta tienda Es cara Pero muchas veces Por pensar Que es cara No pasamos No miramos No entramos A la tienda Y hay veces Que podemos encontrar En esta excelente Tienda Cosas Al mismo precio Miren allá Las cosas Al 70% Me gusta venir Siempre a este espacio De aquí también Porque puedo Comprar cositas Muy bonitas Que tal vez Se han usado En otras temporadas Y ponerlas Junto con la decoración Del hogar Y se ven Hermosas Me estuvieron gustando Muchos Las cortinas Estas Miren que bellas Están Y el precio Que tiene Me gustó mucho Esta azul Se ve divina Y también Los cojines Miren que bonitos Están Y tenían un tamaño Enorme Me encantaron Esos cojines Para el cuarto Chicas Pero esta vez No me excedí No compré nada Solo les quise Entrar Y mostrar Las cositas Bonitas Que podemos Encontrar En descuento También En esta tienda A pesar De que se ve Un poco Costosa Dale ese Tick Ahí estaba Mi esposo Mirando Y mostrándole A Anthony Porque él Nunca había venido Acá Siempre había Escuchado De la tienda De la tienda Pero no había Llegado Conmigo Chicas Hasta aquí Voy a dejar El videíto Del día De hoy Realmente Fuimos A comer A un restaurante Que se lo estuve Posteando En Instagram Pero el video Se me ha hecho Demasiado Demasiado Largo Mis amores Y no puedo Traerle un video De una hora Espero que le haya gustado Mucho lo que le he Compartido el día De hoy Miren ahí Anthony Le encanta Poner monedas En esas bolitas Les deseo Un excelente día Tarde noche A la hora Que me estés viendo Y hasta otro video Será Bye 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 Las amo